Con la nalga vao, con la nalga vao, blowy. Con la nalga vao, con la nalga vao, blowy. Con la nalga vao, con la nalga vao, blowy. Con la nalga vao, con la nalga vao. A mi novia ya le gusta el Gucci y el Armani. La llevo para Francia, también para Miami. Me arrasa el bolsillo como si fuera Tsunami. Ella está bien buena, ella es tremenda, mami. Le gustan los steak, no le gusta el salami. También le gusta el Olpat, con agua de Dasani. Puro dame, 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 dame. Puro dame, 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 dame. Puro dame, 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 ni el culo, pulo, el mame. Puro dame, 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 dame. Puro dame, 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 dame. Puro dame, 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 ni el culo, ni el mame. Ella a mí me tiene los nervios desgastados A veces estoy cayendo que me tiene desvenado Puro dame, dame, ella me tiene bien cansado Se la pasa desgastando en Santana y enchilado Puro dame, 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 dame Puro dame, 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 dame Puro dame, 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 dame Ni el culo, ni el mame Puro dame, 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 dame Puro dame, 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 dame Puro dame, 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 dame Ni el culo, ni el mame Gimme, 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 gimme Gimme, 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 gimme Gimme, 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 gimme Money, money, gimme, gimme Give me, give me, give me Help me give me Give me, give me, give me Guess Give me, give me, give me sim Money Give me, give me Dame pa' las uñas Dame pa'l cabello Dame pa'la ropa Dame, dame Dame pa'l carro Pa' la gasolina Pa'la pchose Y pa' la codaína Puro dame, 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 dame Puro dame, 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 dame Puro dame, 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 dame Ni el culo Ni el mames Puro dame, 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 dame Puro dame, 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 dame Puro dame, 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 dame Ni el culo, ni el mame Ven y es que eres, au Yo, Tom Sawyer La vena tan super doble, triple hat Vamos en insomnio Criminal Que tienen limpio Da como fab, limpieza total Ja, 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 ja Ya paraí Boom